Muqui, muqui, muqui Solo para ti Logo, loco, loco-loquito por ti Que estoy medio loco, solo por tu amor Música Toma no traguito, me acuerdo de ti, toma no traguito, me acuerdo de ti Con mujer ajena yo me amanecí, con mujer ajena yo me amanecí La 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 la, mujer para ti, la 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 la, mujer para ti Eso solamente yo te quiero dar, eso solamente yo te quiero dar Música Música Muqui, 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 yo te quiero dar, muqui, 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 yo te quiero dar Muqui, 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 solo para ti Loco, 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 loquito por ti Loco, 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 loquito por ti Estoy medio loco, solo por tu amor Estoy medio loco, solo por tu amor Música 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 Música